Música Muy buen día amigas y amigos seguidores de la revista Comentarios Como siempre antes de iniciar con esta entrevista En este caso con don Lázaro Bedoya Agradecerles que estén viendo la transmisión de este video Y también que le den like, que compartan, que comenten Porque así hacen crecer esta red de comentarios y expresión del campo mexicano Y como se los prometimos nosotros cumplimos nuestra palabra Estamos aquí en el predio de don Lázaro Don Lázaro que hace unos meses se planteó el reto De 20 toneladas por hectárea de maíz con riego por goteo Aquí en esta zona de Tayoltita en el municipio de Elota Don Lázaro platíquenos porque hubo muchas preguntas Ese video se hizo viral y la gente se interesó mucho Habló gente hasta de Chiapas, de Hidalgo, de para allá Bueno, muy buenas tardes amigos y compatriotas de la revista Comentarios Quiero decirles que yo soy el ingeniero Lázaro Bedoya Productor de este predio en maíz Les quiero decir que no obtuve el resultado que yo aspiraba de 20 toneladas por hectárea Básicamente porque cometí dos errores en la irrigación, los tandeos de riego por goteo y en la nutrición Cometí dos errores y lógicamente no obtuve los resultados a que yo aspiraba Me quedé cerquita, alrededor de unas 16.985 kilogramos por hectárea Casi me faltaron 15 para las 17 Pero lo bueno de esto, que esa experiencia que voy a adquirir esta temporada Pues estos errores no los voy a volver a cometer para la próxima Me hicieron ver los técnicos especializados en siembra aquí de maíz Que cometí ese par de errores y pues ahí me quedé truncado en mis aspiraciones Pero estamos en la raya, voy a seguir sembrando Aquí en la próxima temporada voy a sembrar hortalizas Y acá donde tenía hortalizas voy a hacer la rotación, voy a sembrar maíz Y aquí le voy a seguir intentando lograr ese objetivo Porque lo voy a lograr, eso tengo por seguro Marcos Yo estoy segurísimo que lo va a lograr Ahorita que ven las imágenes que los tuvimos con el dron Cuando estaban trillando y previo cuando estaban verdes también Ahí tenemos las imágenes Y la verdad es que son un maíz independientemente de los híbridos Porque quedamos en no hablar de marcas Maíces que se quedaron rectos, con buen desarrollo Eso sí, de repente la planta es muy alta Muy alta, así es Crecieron mucho, pero no obtuvieron el desarrollo adecuado Porque este terreno venía de sembrar, tenía 10 años sembrando hortalizas Lógicamente tenía mucha nutrición en el suelo Y aún así a los desconfiados le seguí metiendo de arrancada Y lo hice crecer demasiado No le di tiempo que se enraizara bien No le di los tandeos adecuados Se los di muy rápidos Como acostumbran a sembrar chiles Que todos los días le meto su riego de 3 o 4 horas diarias Y pues también lo hice algo similar Aunque lo hice dos veces por semana No fue lo adecuado, la verdad Correcto, don Lázaro, ¿densidad de siembra? 120 mil granos por hectárea La separación de los surcos son a 40 y a 60 40 y 60 Lógicamente donde estaban a 40 por ahí tenía yo la cintilla ¿Se me enterrada, verdad? No, no por encima, superficial ¿Para trillar la quitó la cintilla, don Lázaro? No, la quité después de la trilla Este, don Lázaro, también preguntaba a la gente Si se trilla con banco normal o acoplado Normal Normal, no tiene ningún problema Ningún problema, así es En el tema de la trilla Este, ahora Preguntaban también el costo de producción ¿Cómo le fue? Pues dice, le metió bastante Pero también al final de cuentas Cuando es por goteo, cuando hace fertilización También llevas este Mira No me salió este caro Por lo siguiente Lógicamente el suelo estaba súper fertilizado Por los 10 años que tenía consecutivamente Generándole chiles y tomates El costo de la cintilla se minimiza Porque nada más sembré No hice surquería Ni hice aplicaciones Ni nada En la cuestión del control de los gusanos Pues le puse las feromonas Bueno, mojé un pal más El Provivi Y ya en su etapa adulta Le pegué una fumigación Para el gusano No había gran cosa Pero lo quise proteger Para que estuviera más sano El grano y todo eso ¿Dónde hace? El costo El costo me salió alrededor de unos 48 mil pesos Por hectárea Por hectárea Sin incluir renta, ¿no? Porque las tierras son propias No, estas no Ah, ok Casi son propias, pero estas no Incluyendo la renta Perfecto, ¿no? Un número de renta barata De 7 mil pesos ¿Por qué? Porque esas tierras no son tierras de riego por gravedad Estamos en una loma Sí, así es Los candales van por abajo Y yo tengo que hacer el bombeo De hecho, este ¿Qué tierra viene siendo? Porque no es la No Para quien cuestionara el tema De si era que las tierras de Sinaloa Son aluviones muy buenos Aquí hay barriales Aquí hay pedregosos Hay arenosos Aquí Aquí es arcillo arenoso Y con piedra también ¿Por qué? No es de lo mejor Definitivamente Ni son arcillas O barriales puros Ni es aluvión Tampoco Es una tierra Que yo las hago producir Por la cantidad de ingredientes De fertilizantes Que le aplico a los cultivos Por el río Pues de goteo Pero no son tierras buenas Tierras buenas las tengo aquí En los aluviones En la orilla del río En la orilla del río También es asaí, don Lázaro Pues asaí también tenemos Así es Sí, bueno, entonces En el tema de la tierra Para que sepan No necesariamente Eran tierras de primera El resultado es excelente Como quiera que sea Claro que sí Tiene tres híbridos Dos transnacionales Uno nacional Que así se acordó De no mencionar marcas Don Lázaro Ahora ya pasando A otro tema Este Aquí está Estamos platicando Antes de iniciar Esta transmisión Que está incorporando La soca al suelo Sí Conseguí una desmenuzadora Después de la trilla Ve cómo va quedando El pajón Son más o menos Está grueso Mira Como unos 20 centímetros O 30 centímetros De pajonal Completamente Esto lo voy a incorporar A la tierra Mediante piqueos Rastreos Y le cruzo Claro van a decir Pues para qué mueves Esta tierra Pero es que no voy a sembrar maíz Si fuera a sembrar maíz Pues no la dejaba Aquí no le nace Si llueve No le nace Ni una mala hierba De nada Como agricultor De conservación Pues Sí Pero tengo que mover la tierra Para hacer la cama Ponerla colchado Antes de que llueva Para que ya quede establecido Para iniciar la siembra De chiles En el mes de septiembre En este tema De la incorporación De la soca Ingeniero Pues hay quien la hace Vaca Las vende para Para las vacas Este Pero también hay quien valora El El valor Vaya Vaya redundancia Quien valora El valor nutricional Pues mira A como están las cosas Yo aquí tengo Más de 30 mil pesos Que le voy a aplicar De pura nutrición De vegetal De materia orgánica Y eso pues me va a ahorrar En el próximo cultivo Es una inversión Que estoy haciendo Aquí al aplicar Al incorporar Toda esta paja Al terreno Es una inversión Que estoy haciendo Para el próximo cultivo Lógicamente Me voy a ahorrar Mucho dinero De fertilizantes Se respeta A quien lo incorpora Se respeta A quien no lo incorpora Lo que Los llamados Sí Siempre debe ser A no quemar la soca Porque de a tiro Ahí sí estás dañando Demasiado tu tierra La estás haciendo Menos productiva Y afectas demasiado O acabas Con la microbiología Y aparte Afectamos al medio ambiente La motra Que la llenamos De humo Y todo eso El cambio climático Don Lázaro Como les comentaba Yo la vez pasada Es presidente De la Junta Local De Sanidad Vegetal De los municipios De Lota Cosa ley San Ignacio Aquí en esta zona Se siembra mucha hortaliza Se siembra mucho grano También Y también es una zona ganadera Sobre todo El municipio de Lota Entonces de ahí La experiencia De Don Lázaro Y pues que quien quiera Conocerla Y quien quiera Escuchar estas recomendaciones En el tema De la soca Pues bienvenido Don Lázaro No se va a dar por vencido Con el tema De los 20 toneladas Todo el próximo año Estoy en la lucha La pelea Y tenga la seguridad Que esos errores Que cometió Ahora No los voy a cometer Y lógicamente Nos vamos a asesorar Bien De una manera mejor Para obtener Esos resultados Porque de que se puede Se puede Yo estoy seguro Que se puede Yo con esto Pues despido Este video Muy agradecido Con usted Don Lázaro Un saludo a todos Muchachos Si nos permite Pues al final de cuentas Don Lázaro Y un servidor Pues somos amigos Para la que viene También aquí vamos a andar Porque esas 20 toneladas Si se van a lograr Claro que si Pero en todas No, no crean Que nomás unos surtitos En todas las superficies Así va a ser Ok Ahí estamos entonces Amigo Marco Díaz Don Lázaro Bedoya Desde Tayoltita Municipio de Lota Muchas gracias Buenas tardes